Estamos en el stand de la dirección del trabajo. Vamos a conversar con don David. Don David, ¿cómo está? Muy bien, un poco con algo de frío, pero independientemente de eso, en un momento muy, digamos, agradable, porque esto nos permite a nosotros, a través de este tipo de actividades, poder difundir las funciones que le corresponde realizar a la dirección del trabajo. En este momento la idea es poder ayudar a las personas en cuanto a sus consultas y tienen que ver con la actividad laboral, desde un punto de vista del contrato de trabajo, sus jornadas, descanso y derechos que le corresponde a cada trabajador. Estamos en una zona netamente rural y el trabajo de temporada yo creo que es lo principal, sobre todo en esta zona. ¿Ha venido mucha gente a consultar respecto a sus derechos, los deberes? Sí, básicamente en cuanto a la actividad que tiene, al temporal, como usted bien dice, la actividad agrícola tiene mucha precariedad por el hecho de que es muy frecuente la rotación y la frecuencia con que se hacen los contratos, o sea, se hace mucho de estos contratos de temporada por faena determinada. Entonces podemos encontrarnos con trabajadores que pueden permanecer a lo mejor un año dentro de un predio agrícola, pero sin embargo lo hacen a través de una figura que legalmente está permitida, que es el trabajo de temporada, y eso hace que los trabajadores, no todo el mundo tenga la claridad respecto de cómo enfrentar un término de relación laboral o cómo obtener los beneficios que corresponden al finiquitar su función. David, ¿cómo ha sido la recepción de la gente, sobre todo con usted acá, la dirección del trabajo? Yo creo que, bueno, viene un tanto tímida en un momento determinado, a lo mejor falta un poco más de concurrencia, pero yo creo que hemos tenido buena acogida de las personas. Los que han estado acá han sido consultas efectivamente que tiene que ver con su ámbito particular en relación a su trabajo por jornada, por la temporada que ellos realizan. Aprovechamos las pantallas para que pueda hacer usted un llamado a los vecinos y vecinas de la comuna que quieran conocer información respecto a la dirección del trabajo, para que puedan acercarse el día de hoy. Bueno, primero agradecer, cierto, esta oportunidad que nos dan de poder estar acá en la localidad. Son situaciones especiales que a nosotros con mucho agrado lo hacemos, y hacemos un llamado a todas las personas, trabajadores principalmente, que puedan acercarse acá a las consultas, y nosotros estamos dispuestos a responder con claridad todo lo que ellos necesiten. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.